Los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesia Montalvo, el teniente Leonel Asencio Cermeño, junto a cuatro abogados, dos empleados judiciales, un fiscal y un policía, señalados de encubrir un caso de tortura, continuarán el proceso judicial en su contra en libertad. Los imputados solo estarán sometidos a la medida cautelar de presentarse una vez cada 15 días al juzgado respectivo. La jueza ha valorado que él ha estado anuente a presentarse al tribunal, no ha fallado a ningún llamado judicial y también el delito de aquellos que permiten una medida cautelar, que se puede sustituir la detención provisional. Tras finalizar la audiencia de imposición de medidas, la jueza especializada de instrucción B se declaró incompetente y remitió el caso al juzgado de instrucción de Aguachapán. La señora jueza descartó la competencia especializada y lo ha mandado al juzgado de instrucción de Aguachapán para que siga el conocimiento de este juzgado. La instrucción será el tiempo, pues lo determinará el juzgado de instrucción de Aguachapán una vez reciba pues la causa, ¿verdad? La defensa sostiene que la fiscalía manejó inicialmente el caso como una estructura de sicariato. Sin embargo, los imputados son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y cohecho propio. Las personas que tienen calidad de imputados han sido acosados, perseguidos, imagínense lo grave, que es el poder determinar que una persona pertenece a una estructura de esa naturaleza. El proceso tiene algunas falencias, llamémosle así, porque solo hay algunos indicios, probatoriamente está débil en todos los campos. En marzo de 2017, el juzgado de sentencia de Aguachapán condenó a 14 años de prisión a 8 militares por torturar y privar de libertad a dos jóvenes en Apaneca, caso que habría sido encubierto por los militares y abogados que este miércoles fueron enviados a un tribunal de instrucción. Los hechos ocurrieron en junio de 2016. Con imágenes de Gonzalo Tejala, informó. Para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Gracias.